¡Pancry! ¡Ey! ¿Qué pasa querido suscriptor? Quiero comprar Robux y el Minecraft pero no sé dónde ¿No sabes dónde? Pues que 2A es el mejor sitio del mundo para poder comprar todo tipo de juegos además de Robux y el Minecraft ¡Hala! ¡Qué guay! ¡Yo quiero! ¿Y cómo voy a la web? Pues con el enlace que tiene en la descripción podrás ir directamente Además cada poco tiempo tiene ofertas especiales así que no te olvides de chequear la página ¡Sí! ¡Muchas gracias Pancry! ¡Te quiero! ¡Ay! ¡Qué bien estoy viviendo chicos! ¡Ay! ¡Qué a gusto estar aquí en la camita! ¡Tiradito! ¡Sin nada que te moleste! ¡Ay! ¡Qué bien! ¡Qué bien! ¡Qué bien! ¡Qué bien! ¡Hola Pancry! ¡No! 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 ¡Es Kandapa! ¡Sí! ¡Sí! ¡Ja! 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 ¿Pero? ¿Desde cuándo Kandapa habla? No me digas que... ¡Bienvenido! ¡A las pesadillas de Kandap! ¡No chicos! ¡Yo estoy atrapado en una pesadilla de Kandap! ¡No! ¡Efectivamente! ¿Quieres escapar de aquí? ¿Quieres escapar de esta pesadilla? ¡Sí! ¡Claro! ¡Claro! ¡Claro que quiero escapar! ¡Suscribiéndose y comentando la palabra! ¡Qué palabra era Kandap! ¡Tengo muy mala memoria! ¡Pesadilla! ¡Pesadilla chicos! Si no también estaréis vosotros atrapados en esa pesadilla. Eso lo añado yo, pero bueno, el Kandap seguro que también lo habría dicho. ¡Ay no! ¡No puede ser! ¡Es una pesadilla! ¡Pero es una pesadilla de verdad! ¡Oh! ¡Mirad! ¡La casa de mis amigos está destrozada! ¡O sea! ¡Mirad! ¡Chicos! ¡Está todo fatal! ¡No! Esto, esto la verdad que sí que es una pesadilla horrible. ¡Qué malo es! ¡Es muy malo se va! ¡Eh! ¡Kandap! ¿Dónde está Kandap? ¡Eh! ¿Qué es? ¡Oh no! ¡Eso es el humo! ¡Kandap! ¡Déjame salir! Y los Smiling Critters, chicos. Es horrible. Vale, tenemos que encontrarlos. ¿Dónde pueden estar los Smiling Critters? ¡Hola, Pancre! ¡Hola! ¿Qué pasa? Justo venía por aquí para decirte que no sé qué está pasando, tío. Me encuentro un poco raro, tío. Pero esto es muy extraño. Vale, Zuma. Es que creo que estamos atrapados en una pesadilla de Kandap. ¿Cómo? Sí, entonces pues... ¡Hoder mío! Por eso estoy solo en la torre de la Pau Patrol y no encuentro absolutamente a nadie. Llevo todo el día sin encontrar a nadie y estoy como... ¡Raro, tío! ¡Me encuentro como extraño! ¡Eh! ¡Mira que hay un Smiling Critters! ¡Hemos encontrado uno! ¿Cómo es el Smiling Critters? ¿Esto qué es, tío? ¡Míralo! Es un Smiling Critters. ¡Ahí está! ¡Lo he encontrado! ¡Vamos! Ya tenemos el primero, chicos. Ahí está. Let's go. Tenemos el primero. Nos quedan... Creo que son siete además de Kandap. Así que nos quedan ahora mismo seis. Vale, pues... No lo entiendo, tío. ¿Dónde estamos, Pancry? ¿Qué está pasando? Vale, Zuma. ¿Cómo te explico eso? Han aparecido... Eh... Parece ser que los Smiling Critters tenemos que encontrarlos. Porque si no, no saldremos de esta pesadilla. Y tú también estás aquí atrapado. ¡Oh, Dios mío! ¡Estamos atrapados en una pesadilla, tío! ¡Qué locura! Sí. ¡Ay, mira! ¡Aquí hay fuego! ¡Cuidado! Vale, ahí está. No, no odio el fuego, tío. Me da mucho miedo. Vale, vale, vale. No te preocupes. No te preocupes. ¡Ay, hay otro! ¡Mira cómo está oculto! Oye, parece... Parece que han aparecido aquí. En la torre de la Pau Patron. En la casa de la Pau Patron. ¡Oh, Dios mío! Esto es terrible, Pancry. Entonces, ¿tenemos que encontrar a todos los Smiling Critters para poder salir de esta pesadilla? ¿O qué es lo que está pasando, tío? Pues eso parece. Vamos a ver. Hemos encontrado a dos aquí. Pues vamos a revisar. No vaya a ser que Kandap... Lo haya puesto aquí en venganza con vosotros o algo. Porque, a ver, al final, pues vosotros, como sois los buenos... Pues tenéis que defender la ciudad y capaz os hayan hecho este, tío. ¡Claro, tío! ¡Ay, qué barbaridad, Zuma! Esto es algo increíble. Pero yo quiero salir de esta pesadilla. Vale. ¡Eh, creo que ahí hay otro! ¡Efectivamente! Aquí tenemos a otro, tío. ¡Ah, no! Esto no es. ¡No! Aquí, tío. ¿Dónde? ¡Ah, es verdad! ¡Aquí hay otro! ¡Miradlo! Chicos, ponedlo en los comentarios los nombres de cada uno. ¡Venga! Vale. Eso es, porque yo no los conozco, tío. Este tiene pinta de... De un unicornio... ¿Cómo se puede llamar? ¿Croki? ¿El unicornio? ¿Croki? ¿Se puede llamar o algo así? No lo sé. ¿Cómo es el croki, tío? Se llama Craftycorn, tío. ¡Eso! Crafty, Craftycorn. Vale, vale. ¿Y tú? ¿Y tú cómo lo sabes? ¡Oh, Dios mío! Es verdad. ¿Cómo lo sé, tío? Si yo no lo sé. ¿Por qué lo he dicho? No tiene sentido. ¿Eso es porque estamos en la pesadilla? Eh, no lo sé. Pero bueno, el tercero nos quedan... Espérate. Tres... Vale, si son siete, chicos, y hemos acabado con tres... Eh... Siete menos tres son... ¡Cuatro! ¡Zuma! ¡No quedan cuatro! ¡Eso es, tío! ¡No quedan cuatro, tío! Vale, a ver... ¿Cómo lo que llevamos? Por aquí. Y... ¿Cómo? ¿Cómo sabes lo que llevamos? ¡Eh, tío! ¿Por qué soy una pesadilla? ¡Es una locura! Vale, vale. No sé... ¡Vamos a seguir, tío! A ver por dónde podemos ir. ¿Habéis visto algo raro de Zuma? O soy... O bueno, da igual. Eh... Vale, vamos a ver. Vamos a investigar por aquí. Quedan cuatro. O sea, quedan cuatro. Sí, efectivamente. Hay que encontrar los cuatro, Pancry. ¿Eh? ¡Vamos, tío! ¡Ah, mira! ¡Aquí hay otro! Ah, pero si es... Este es el... El... El mismo, ¿no? Sí, tío. Esto es muy raro. Esto... Esto... Esto es bastante raro. Sí, esto es muy raro, ¿vale? Pues aquí está. Eh... Entonces, ¿este cómo cuenta? ¿Como otro cuarto, quinto, otro cuarto? No lo sé, tío. No tengo ni idea. Las pesadillas con una locura. ¡Qué raro! Pasan cosas aquí muy extrañas. Vale, pues entonces seguimos contando como que son tres. ¿Vale? ¿No hay... No hay ningún otro por aquí? O sea... Madre mía, chicos. Esto... Esto es una pasada. Vale. Sí, la verdad es que sí, tío. Ah... Zuma, ¿dónde estás, Ryder? ¿Qué haces aquí? Estoy por detrás, tío. Estoy buscando a los Smiles Creepers, tío. Pero no los encuentro. Eh... Eh... ¿Qué... Eh... Chicos, ¿qué está pasando esto de verdad? Todo lo de la pesadilla, por favor, ¡que se acabe ya! ¡Ay! ¡Tengo que encontrarlo! ¡Tengo que dar prisa! ¡Zuma! ¡Hola, tío! Estamos aquí todo el rato contigo. Vale, vale, vale. Perdón, perdón. Nada, que me he rayado. Vamos, vamos arriba. ¿Podemos ir para arriba? Eh... ¡Claro! ¿Quieres venir arriba? Pues vamos para arriba, tío. Un segundito. Eh... Esto es... Eh... ¡Aquí estamos, tío! ¡Hemos subido muy rápido! Vale, bueno, vamos... Vamos a ver si... ¡Mira, acá hay otro! ¡Dios mío! ¡Hemos encontrado a otro! ¡Qué alegría que me da encontrarme con otro, tío! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Es increíble! Eh... Bueno, pues acabo con este. También este, la verdad que no sé el nombre. Un poquillo... No... ¡Uf! ¡Feyo! Ahí está. Vale. Eh... ¡Cuatro, ¿no? ¡Sí! ¡Vale! ¡Cuatro! Vale. ¡Eh... ¡Eh, tío! Eh... Por aquí... ¡Eh! ¡Eh! ¡Ah! Vamos... Vamos a intentar ir arriba. Eh... Vale, tío. ¿Quieres que te eche una patita o lo haces tú solo? Eh... ¡Uy! ¿Por qué vas tan rápido? ¡Eh! ¡Échame una patita! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Una patita! ¡Pues toma, una patita! ¡Toma! ¡Ah! Pero bueno, otra, ¿no? ¡Y toma! A ver... ¡Y toma! Vale, bien. Ahí está. ¡Toma, tío! Mira, vale. Perfecto. Ahí está. ¡Estoy subiendo, tío! ¡Mira que hay otro! ¡Vamos! ¡Es el quinto, chicas! ¡Sólo nos quedan dos! ¡Let's go! Este creo que es el... el chicken, ¿no? ¡El chicken, tío! ¡El chicken! ¡Es kitchen, kitchen! ¡Chicken! 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 Pues... bueno, pues... perfecto. Nos quedan... solamente nos quedan dos. Eh... bien. ¡Eh! 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 ¿Eh? ¿Qué te pasa? ¿Qué pasa, Pancry, tío? ¡No me pasa nada! Me ha cortado de un chiste, simplemente. Ah, vale, vale. Bien. Eh... vale. Perfecto. Eh... bueno. Pues... eh... me toca bajar. A ver ahora cómo bajo. Espérate, mira. ¿Puedo bajar por aquí? Ah, sí, Pancry. Mira, puedes bajar por aquí. He bajado, he bajado. Te lo has jugado bastante. Me lo has jugado. Vale. Quedan... eh... dos. Quedan dos. Bueno, es que sin contar el otro. Es que a lo mejor tenemos que contar el otro. Sí, 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 sí. Yo creo que sí. Vale, pues, Zuma. ¡Vamos por aquí! ¡Let's go! ¡Vamos, tío! ¡Vámonos! A ver si aquí en el garaje puede haber alguno. Claro que sí. Es que han aparecido todos en la casa de... 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 de la Pau Patrol, tío. O sea, vaya... vaya pasadote, eh. O sea, cinco han aparecido ahí. O sea, que... Sí, tío. ¡Qué locura! ¡Venga, vamos, vamos, Zuma! ¡Ay, qué bien! Que vamos a terminar esta pesadilla porque de verdad esto está siendo muy raro. Esto siempre he querido hacerlo, tío. ¿El qué? Poner un poquito de agua en el tobogán. ¡Ah! ¡Qué guay! ¡Ja, ja! Sí, bueno, eso... eso está muy bien. Bueno, a ver, por aquí... ¿Hay alguien? No. No hay nadie. Venga, vamos, vamos, vamos. ¿Quién es? Es un smiling. Por aquí tampoco. Por aquí tampoco. Venga, chicos. Que solo nos falta uno. Solo nos falta uno porque hemos contado el otro como... como uno, así que... ¡Mira! ¡Aquí está! Es este el... un cerdo. O sea, Porky. ¡Eso es, tío! ¿Por qué? ¿Se llama Pocky? ¿Por qué? Se llama Picky Piggy, tío. ¡Eso! Picky Piggy. Vale, pues chicos, tenemos el último. ¡Qué bien! ¡Qué alegría! Vale. Ay, de verdad, no me lo puedo creer. Bueno, pues ya está. Hemos terminado, creo yo. Así que pues... pues nada, toca irse a la cama y ya descansar y ya levantarse, que ya dejará esto de ser una pesadilla. Vale, bueno, creo que sí. Creo que me toqué ya cuanto antes a la cama, que... ¡Ay! Que ya no tiene excusa. Vale, venga. Vamos por aquí. Vale, perfecto. Y... ¡Madre mía, chicos! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Vale, me duermo! ¡Me duermo, me duermo! ¡Déjame, déjame! ¿Has encontrado a todos, los Smiling Creators? ¡Sí, sí, sí, sí! ¡Has encontrado a todos! Vale, chicos. Me voy a dormir. ¡Ay! 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 ¡Dos mil años más tarde! ¡Ay! ¡Eh! ¡Ah! ¡Eh! Creo... ¡Ay! ¡Sí! ¡Es de día! Vale. A ver, a ver cómo está todo. ¡Ay, por favor, por favor! Dime que está todo bien. ¡Sí, sí, 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 sí! ¡Está todo bien! ¡La casa de mi amigo también! ¡Y aquí están! ¡Aquí están! ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Aquí están los árboles! ¡Aquí están todo bien! ¡Bien! ¡He sobrevivido a la pesadilla! ¡Ay, qué alegría, chico! ¡No! ¡Ahí estaba yo! ¿Cómo? ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Oh, no! ¡Oh, no! ¡No, no, 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 no! ¡No puede ser! ¡No puede ser! ¿Dónde? ¿Pero dónde estaba? ¡No! ¡No me he metido ahí! ¡No me faltaba aquí! ¡Sí! Dock Day, y solo aparezco por el día. ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Oh! ¡Oh! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡No! ¡No puede ser! ¡No había esperado! ¡No había esperado aquí! Como no me has encontrado porque has sido demasiado impaciente, prepárate, porque es tu final. ¡No me lo puedo creer, chicos! ¡Noooo!